hola soy Borja Moyá y hoy vamos a hablar de tocino o velocidad que prefieres correr eres un batería de groove eres un batería de seguir el tempo tranquilo relajado con flow con peso o eres tipo tipo la metralleta de miguel damas o un tío como este padre siberiano que lo da todo por la velocidad y por la técnica de qué lado estás tú yo estoy personalmente de los dos lados porque porque a veces hay que correr y a veces hay que hacer un groove y tocar bombo a negras porque toca hacer bombo a negras y hay veces que la canción requiere correr correr y correr luego está la otra parte de espectáculo los youtubers buscamos siempre el reconocimiento buscamos los likes buscamos la palmadita en la espalda y eso implica que a veces hagamos cosas y yo no hago mucho de esas porque mi canal no lo ve casi nadie pero así que por ejemplo gente como el estepario que es un un máquina tocando en plan hablando de técnica que es es la polla no el tío está ahí lleva un montón de años como ocho años según ha dicho el mismo practicando su técnica para llegar a los niveles que está ahora él está hiper especializado en ese tipo de trabajo está bien está mal no está bien está perfecto si te gusta y consigues lo que quieres perfecto luego de comentarios por ahí de que si no es un buen ejemplo con la gente porque está fumando petas en directo el cenicero de colillas pero como yo soy fumador yo fumaba llevo como 18 19 años sin fumar y la verdad que no me parece un ejemplo pero bueno la gente que saca sangre y matanzas a sus vídeos y nadie dice nada de eso yo no soy un batería rápido sin batería normalito me gusta enseñar y creo que es lo mejor que tengo y yo entiendo el 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 esfuerzo del estepario y de este tipo de batalla digo el estepario porque es el que es más de moda hasta ahora y y se ha comentado un grupo de batacas y más sitios el estepario es un tío muy veloz lo ha dado todo por la velocidad es lo que le piden sus fans y eso que está dando velocidad velocidad igual de que toco un tema de sting que un slim note que el que quiera que el team theater aplica siempre lo mismo a mi entender te gusta bueno si te gusta perfecto eres más de ciudad pues bueno estoy viendo la historia otro otro rollo no hay baterías más completos que son capaces de ir muy rápidos como como el estepario y con un ruta bien sólido y con mucho gusto y talento como es por ejemplo miguel damas un tío muy joven y luego baterías también muy completos te puedo hablar de mickey martínez el dorso del peor es una pasada que me toca el flamenco la variedad que tienen sus toques eso es muy interesante a la hora de de ser un tío colivalente que trabaje mucho que pase con la gente hiper especializada que va a trabajar poco o en un sector muy limitado muy limitado por todos lados porque sólo sabe hacer eso tú tienes que elegir qué es lo que te gusta que no te gusta que quiere ser un batería de sesión quieres tocar con muchos artistas pues lo que te va a dar a comer es el tú 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 eso te va a dar de comer te lo puedo decir por ejemplo otro batería que hace genial yo lo voy a poner muchas veces chusgancedo es otro tío que tocar rápido toca increíblemente rápido es una técnica súper depurada es un pedálogo brutal pero lo he visto tocando con bandas haciendo un grupo y hace un grupo bestial y tiene musicalidad y sus canciones camina y cuando tiene que lucirse el cabrón se luce eso es otro batería completo en españa hay muchísimos baterías muy completos yo entiendo que ves a una persona como al estepario o a miguel damas cuando va rápido o scott travis cualquier batería rápido y la verdad que es muy efectivo te quedas flipado pero dices bueno trabaja para la canción o trabaja para sí mismo es todo conforme quieres enfocar tú tu trabajo sin tu batería tú eres un batería de por hobby que te mola y te mola la velocidad tira villas tío a correr a practicar y eso sí meter un montón de horas para lo que quieres hacer mira por ejemplo mi amigo ezequiel navas es un tío es el grupo vamos a subir un súper sólido al igual que toni mateos son gente que tocan con un montón de peña bueno cuando hay en concertos graban muchísimo porque 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 los artistas la gente que graba discos la gente que paga esas sesiones quieren eso un tío sólido con un grupo con un tempo espectacular y una pegada asentada firme no que cada golpe de caja sea diferente Ezequiel me comentaba el otro día que él practica mucho en el tema de hacer caminar la canción que camina que que se articulen bien los golpes que se entienda todo que no sea que es como cuando hablas pues con la batería hay que hablar tienes que hablar tienes que articular bien que todo suene en su sitio y ningún golpe más ningún golpe menos es más si puedes dar uno a menos mejor yo te hablo para hablar para trabajar con artistas otro caso otro caso así es cacho casal otra bestia del ritmo hay un montón de gente muy buena que trabaja para los artistas y que saben lo que tienen que hacer si tú quieres trabajar con artistas y de grabación graban hacer grabaciones online ese es tu camino toni mateos ezequiel navas cacho casal un montón de gente que toca muy bien quieres lucir te quieres correr es con travis el estepario todo este tipo de gente es válido perfectamente es valido tocar grupo perfectamente mira yo lo que menos hay que hacer es tener vida de la gente cada uno está donde está por el camino que ha seguido y por el trabajo que realiza todos los días si tú no haces un trabajo acorde a donde quieres llegar no vas a llegar te puedes pasar el puto día en facebook en instagram dándole likes comentando siendo el experto en maderas del día siendo pero te vas a quedar en tu casa no vas a trabajar y a la hora de currar no vas a tener trabajo porque porque de facebook no vive nadie pero es que está muy bien y estarán también pero si quieres currar la batería un sólido toca bien y cuando quieras correr corre pero la gente no te va a pedir el océano te va a pedir que toques asentado otra cosa es lo que te gusta te gusta aquí en la base le mate el afro cubano y latín le encanta y lo hace muy bien pero no es precisamente lo que le piden a la hora de trabajar a la hora de comer de pagar sus facturas por eso que prefieres tocino o velocidad tú eliges puedes ser las dos partes una misma moneda porque los dos caras es tu decisión también tengo una cosa que tengo ahora 48 años y he perdido mucho tiempo sin estudiar conforme toca el tiempo pasa decide cómo quieres aprovechar tu tiempo tocando en batacas había alguien que tenía un mic una frase una frase que decía cuando tú dejas la batería un día te deja a ti dos no sé quién es esa frase pero esas esas y la frase tanto si quieres correr como si quieres tener un grupo súper sólido si quieres ser Scott Travis o quieres ser John Bonham tienes que tocar y currar mucho y otra cosa el talento el talento existe la predisposición existe hay gente que es más sencillo tocar y gente le cuesta más a mí me cuesta mucho me cuesta muchas horas de ensayo igual a otra gente le cuesta menos pero aún en que te cueste menos y tengas el talento y la musicalidad para aplicar todo eso hay que currar un montón si no curras no hay resultados ni para correr ni para no correr espero que os haya gustado este vídeo es una reflexión que hacía tiempo que tenía ganas de hacer hoy es sábado va a salir hoy mismo y mañana tenéis el reto blog número 3 que ya lo he preparado un poquito diferente a como lo venía haciendo otra cosa si te ha gustado el vídeo dale me gusta darle a la campanita suscríbete suscríbete a instagram tenemos un concurso en marcha espero que hagas uno de los trombos que te propuso carlos del grupo mi colega de la revista digital del grupo y nada nos vemos el sábado que viene ser buenos y ya te digo tocino o velocidad group o velocidad técnica técnica siempre pero técnica al servicio del club venga gente un beso y nos vemos muy pronto